Manuel de Tesanos de TNT Sports Chile. ¿En qué momento decidió que entrega Diego Valdés de titular por sobre los otros jugadores que se pensaba y andan desde el inicio? Bueno, claro, los pensaban otros, o sea, nosotros no podemos accionar sobre eso. Está claro que la ausencia de Charles demandaba un análisis un poquito más profundo de la característica de los jugadores que lo podían suplir. Y bueno, Diego estuvo ahí en la primera línea y la verdad que hizo un partido para mí fantástico. La verdad que quiero destacar, no es fácil no jugar habitualmente, tener una oportunidad difícil como la que tuvo hoy y cumplir, bueno, a rajatabla, cumplir muy cerca de lo máximo que le podíamos pedir. Así que estamos muy contentos por Diego, fundamentalmente por Diego. Gonzalo Álvarez de Radio ADN le pregunta si en algún momento tuvo dudas sobre el replacante de Aránguiz y si la elección de Valdés cree que está justificada con este partido. Ya contesté, me parece. Si querés sigo, ¿eh? Puedo seguir diciendo cosas, pero creo que Huelga no, la verdad es un partido redondo. Diego Vega de ASC Chile le pregunta, ¿cómo evaluaría el desempeño de Diego Valdés y qué se espera de él para los próximos partidos? Bueno, cuando las tres primeras preguntas se están referidas a la misma persona, a algo o muy malo o muy bueno, creo que es muy bueno. O sea, que no, 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 me parece que no, no da para seguir. Benjamín Bonón de ESPN Chile. ¿Qué cambió en esta selección? Que no solamente se metió nuevamente en la pelea por el Mundial, sino que además tuvo una sustancial mejora futbolística. Yo creo que la... A ver, como todo, ¿no? Bueno, hay una comunión, una comunión muy importante entre todos los estamentos que formamos, digamos, todo lo que puede ser este grupo, los jugadores, funcionarios, el gerente, la gente de prensa, el cuerpo técnico. O sea que esas cosas, yo sé que para muchos no son importantes, para mí son fundamentales. Yo creo que eso se nota. Se nota una cierta versatilidad que el equipo empieza a tener. No solamente puede jugar de una manera, como jugó el otro día con Paraguay. Hoy, la ausencia de Charles, un poquito la cuestión física también, hacía pensar de que en algunos... La característica del juego de Venezuela hacía pensar de que en algunos momentos, incluso si teníamos la posibilidad de ir con el marcador a favor, se nos presentaran situaciones como la del tercer gol, ¿no? Que aprovechamos. Así que, bueno, no es para tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Simplemente sí es cierto que nos ponemos en carrera. Tenemos vida, tenemos esperanza, tenemos ilusión. Es difícil, sigue siendo lo difícil. Pero, bueno, de alguna manera la miramos con otros ojos a la que lo mirábamos hace un tiempito atrás. Diego Peralta de Golazo, UCB Radio, le pregunta, Martín, buenas noches. Pese a que el puntaje ideal hubiese sido 7 de 9 puntos como mínimo, ¿quedó conforme con el rendimiento mostrado por su equipo en estos partidos, específicamente los de local? Bueno, yo, sinceramente, yo creo que los dos partidos de acá, el resultado, la forma, la diferencia de juegos, la manera distinta de jugar un partido y otro, que eso, repito, me parece muy interesante. Desde ese lugar estamos contentos. Al final, lo del perfecto hubieran sido 9 puntos, no 7. O sea, lógicamente, en el segundo escalón estaba el 7, que no lo pudimos, porque lamentablemente no pudimos redondear el partido que queríamos contra el rival de visita en Perú. Pero, bueno, de alguna manera, si hay algo que tiene la eliminatoria, no lo voy a descubrir yo, es que cada vez que pasa una serie de partidos, más en este caso, que eran 3, las cuestiones se modifican, ¿no? O sea, algún equipo que ganó 6 o 7 puntos en el periodo anterior, en este hizo solo uno, por ejemplo. Alguno que me acuerdo era rápido. Entonces, no es fácil, no es sencillo, hay mucha tela que cortar. Entiendo la premura, entiendo la mía también, ¿no? Pero lo importante es ir asentándonos y, lógicamente, en la medida que tengamos las oportunidades, no dejarlas pasar. Francisco Canedo, de Radio Cooperativa, le pregunta, ¿siente que esta triple fecha significa una revancha para su trabajo y un tapabocas para los críticos de su proceso? No, no, nada que ver, no entro en esa guerra, si yo no... Cada uno, ya me ha pasado mil veces, cada uno hace su trabajo. Si lo hace con respeto, bueno, podemos estar de acuerdo, no, pero no es mi tema, ¿no? Mi tema es hacer funcionar lo mejor posible el equipo que consiga el objetivo que nos trazamos. Bueno, Laurencio Valderrama, de Radio Sport y Radio Portales, le pregunta, ¿cómo califica la actuación de Erick Pulgar? Y en una jornada donde, además, era baja Charly Arangui en el mediocampo. Bueno, a ver, yo creo que Erick es un gran partido, fue sustituido por el tema de su tarjeta, teníamos miedo que, frente a algún resbalón, alguna llegada tarde, pudiera ser expulsado. Creo que es un partido fantástico. Nos alegramos también, digamos, Erick fue la consecuencia, fue el resultado final de una serie de situaciones de balón parado. Otro aspecto que también sumo, ¿no? Que a veces quizás, y esto lo puedo decir con conocimiento de causa, yo trabajé acá, y di algunas charlas acá, en más de una ocasión, respecto al tema del juego aéreo. Y lo poco que a veces se lo toma en cuenta, incluso te diría hasta postergado. Es un elemento más, no es el único, es un elemento más. Hoy, el partido lo encaminó a la pelota quieta. O sea, para que haya pelota quieta hay que generar cosas. Y bueno, la verdad que me quedo muy contento porque lo conseguimos por ahí, pero además que Erick fue el autor, o haya sido el autor de los dos goles, más allá de los goles, hizo creo que un partido muy bueno, muy completo, como generalmente nos tiene acostumbrados. Y para terminar, Víctor Osses de Emisora Uyenguera le pregunta, ¿el haber terminado sexto a tres puntos de la clasificación directa era lo que esperaba o superó sus expectativas? ¿Sabés? Igual está mal, ¿eh? Yo ya lo he dicho, igual está mal. Yo sinceramente creo que nosotros tenemos que ganar partidos. A mí no me da para ponerme a mirar si sumo tres. Dos cosas importantes, ganar partidos y mejorar la diferencia de goles, que es un punto más al final, y puede ser decisiva. Por eso lo de hoy es muy importante. Pero no, ¿viste? No estoy mirando si empata ni el otro. Yo no puedo hacer nada, nosotros no podemos hacer nada. Más allá de la característica de observador, de hincha que todos tenemos. Pero no, no, vivo el partido a partido. El rival que viene y lo que tenemos que tratar de hacer, y si lo podemos hacer bien, lógicamente mejor, ¿no? Era la última pregunta, ¿verdad? A riesgo de parecer que estoy, como dicen los españoles, a hacer la pelota, ¿no? Pero la verdad, volvimos a vivir una fiesta. El fútbol es con gente, por suerte, esto está empezando a cambiar. Pero más allá de que sea con gente, yo hablaba de comunión hoy, y al público no lo puse, debería haberlo puesto. Hay una comunión muy interesante, muy linda, entre la gente, las banderas, la forma de cantar el himno, la forma de la entrada de todo el partido, la forma en que los jugadores se comunican con los hinchas, lo pudimos ver ostensiblemente más de una ocasión. No pasa en todos lados. Ese es un valor agregado. Por suerte, en estos dos partidos, la gente nos dio y nosotros le pudimos dar. Y eso creo que es un elemento súper importante. Chapó para la gente, la verdad. Muchas gracias, profe. Con esto vamos por finalizadas las conferencias de prensa del partido entre la selección chilena y la selección de la selección. Bueno, ahí está la conferencia de prensa de Martín Lazarte. Deja muchas preguntas sobre Diego Aldez, que podría haber emitido las siguientes dos o tres. Pero bueno, habla de muchas cosas. Tampoco se vuelve loco, profesor Lazarte sabe que estamos mejor posicionados, pero pone la pelota al piso, creo que es lo razonable. A ver, son dos partidos buenos, dos partidos con la valla en cero, pero todavía estamos a tres puntos del repechaje. Nos toca jugar con Brasil de visita, nos toca jugar con Argentina de local. Hay que visitar a Paraguay, que cambió el técnico. Hay que jugar con Ecuador de local, que es un rival directo. O sea, se volvió a entrar en la pelea, pero seguimos pendeando un hilo. Entonces, todavía hay cosas que mejorar. Ojalá no tengamos suspendidos en partidos importantes. No nos sobra nada, y creo que hace bien Lazarte en recordar esto. Pero bueno, este partido es otro triunfo. Se vuelven a hacer tres goles después de mucho tiempo. Te da aire. Sí, sí. Te da tranquilidad, es decir, eso es lo que está diciendo Lazarte. O sea, los pies sobre la tierra, como corresponde. Tiene dos partidos los que vienen. Y acá, esto es tremendo, porque estos dos partidos, o tres partidos, es lo muy importante. Y los dos que vienen son más importantes todavía. Tenés que ir a Paraguay, tenés que recibir a un Ecuador acá. Y ahí empiezan a contar muchas cosas. No solamente la tabla de posición, el goleo a favor, el goleo en contra, sino también tiene que ver las amarillas. Y vas a ir a Paraguay y después vas a recibir un rival complejo. Entonces, hay que perder soldados de a uno. Chile no se puede dar el gusto de perder tres soldados en un partido. Y me refiero yo a las amarillas que pueden venir en Paraguay para recibir a un Ecuador que es complejo.